¿Te gustaría aprender cómo hacer negocios con los chinos poniendo en práctica elementos de protocolo? ¿Te gustaría saber cómo comportarse una cena de negocios? ¿Sabes cuál es el alcohol chino que se utiliza para cerrar negocios? Esto y muchas cosas más las vamos a ver en el curso de protocolo de negocios con China que estamos organizando junto con la Cámara de Comercio hacia Pacífico el día 8 de septiembre a las 18 horas. ¡Los esperamos! ¡Zaijian!